hola soy silvia y hoy les traigo una corona en color vino o tinto como lo conozcan en tonos dorados también con rosas de molde diamantado alcatraces que ya subí un vídeo por ahí de cuando los hice y un girasol también que acaba de subir un vídeo también del girasol en una corona grande de 80 centímetros básicamente esa es la línea de las grandes vamos a forrar con plástico que ya viene especial para forrar coronas pero si no lo tienes o no lo encuentras cualquier plástico del económico que te venden por metros nada más lo cortas en la línea que o en el anchor que tú lo ocupes y para darle un poco de más realce al tono vino lo voy a poner con perforado dorado el tono perforado siempre les he dicho es un son los sobrantes de donde se recorta la lentejuela todo tipo de lentejuela todo tipo de figurita navideña o no navideña en este caso es este es como de copos de nieve por ahí más o menos pero son sobrantes por eso es que no es tan caro y vamos a ocupar 30 centímetros para los abanicos y si eres nuevo en hacer abanicos siempre recarga en una línea plana para que te apoyes en el doblez y no se te brinque porque eso tiene el abanico que con poquito que lo suelte uno se suelta y los 30 centímetros te dan perfecto para para hacer los abanicos que no queden cerrados porque el mío y el cabo no se ocupan y lo vamos a combinar con una línea de listón igual pero del que va en pastelón o en madre el que va un doblez para atrás y otro para adelante ahí también le vamos a poner una cadenita una muchacha de la otra me comentó cómo se llamaba pero ahorita se me olvidó ahorita me acuerdo letty vásquez ya me recordé me dijo que ella la conocía como trenza mágica que me parece muy bonito nombre así que nada más vas a enrollar aquí ya depende del tamaño que quieras tú tú caeré lo trenza mágica yo en este caso voy a hacer tres porque me gusta hacerlos no muy largos ya que estiran y en tamaño normal o sea más bien chicos no batallas mucho para el recorte son muy prácticos de hacer nada más le pones una cinta yurex al final y lo vas a agarrar lo vas a presionar y le vas a hacer tres divisiones al o sea que te queden tres tiritas dos recortadas y procura llegar hasta el ras lo que más puedas para que no se te dificulte a la hora de desenredarlo o de sacarlo trozas en medio después les voy a subir varias figuras que se puede hacer con ese trozado en este caso pues va sencillo agárrales las puntitas abajo para que se te ponga más cómodo al al sacarlo no se desbarata ni se deforma en caso de que como en este caso ya se me quedó un poquito apretado pero igual jálalo no pasa nada no se revienta ahí para que veas me faltó cortarle un poquito más pero igual sale mira es lo que te digo que lo puedes poner estirado o así como queda de las dos formas se ve muy bonito para cualquier tipo de adorno estaremos poniendo este girasol de este tipo de flores y estos alcatraces que hicimos hace poquito vamos a empezar con empezando a poner nuestro nuestro listón perforado con el celo seda en el bordo ya tengo forrada mi corona previamente casi ya les pongo el mismo video del de la forrada porque pues no tiene caso donde las poniendo yo cuando forro forro 5 10 de jalón o más así que si me ven con que es el mismo video para indicarles que tamaño tiene si es el mismo porque siempre es el mismo tamaño de corona en caso de que sea grande y como les digo cuando yo forro forro 5 10 15 de un jalón ya las tengo todas forradas listas nada más para para hacerlas no me da tiempo de subirle todo lo que hago pero trato de subirle la mayoría que puedo ahí está ya la parte inferior y posterior a la de afuera también se mira hermoso nomás que el teléfono mío no capta tanta belleza ahí le vamos a poner la primera pasada de listón en tipo pastelón o madre la segunda pasada y ya en lo que le está faltando le vamos a aplicar abanico siempre puedes combinar hechuras texturas picaditos de esos que van con con rasgador casero no suelo mucho usarlos en las coronas grandes solamente en las coronas chiquitas ese rasgadito mira que espectacular te digo que mi cel no capta tanta belleza porque de verdad se ve muy bonita ese color vino se ve impresionante y por allí en esa división entre el par de pastelones y el abanico es donde vamos a aplicar la cadenita o la trenza mágica se la vas pegando nada más por ciertas partes para que no se aplaste pierda su figura nada más para que vaya quedando prendidita con la hechura o le pones alfileres para que primero la pongas y luego la pegues como tú sírvete de todo lo que te pueda ayudar a facilitar tu trabajo ahí está ya el resultado de lo que es el aro ya tengo lista mi base que es oasis del que es para flor natural que como les digo siempre se presta mucho muy bien para hacer arreglos en flor artificial pues trae una textura muy 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 bonita nuestro helecho para darle fondo al arreglo que vamos a aplicarlo en nuestras rosas de molde en realidad son muy fáciles de hacer nomás pues sí un molde obvio le estoy poniendo dos tonos ligeros de dorado tirándole a cobrizo para que se vayan en perfecta combinación con el dorado de la corona que es de tonalidad fuerte ese dorado también ahí hay la oportunidad de hacer y deshacer con ese tipo de base para hacer ramos lo que no tiene la base que es para flor artificial eso se desborona no queda nada de maciza y ahí le vamos a estar poniendo el único girasol que va a llevar y le vamos a dar un poco de tonalidad con alcatraces que hace poquito subí el video de cómo hacerlos también a el y y y y y y y y y como siempre un toquecito de varitas de lavanda muy sencilla de hacer también pero siempre le dan un toque a los ramos y lo bueno que tienen esas que la puedes hacer con cualquier sobrante que tengas de tiras de foamy por ahí de otro tipo de recortes que es de donde yo hago tanta varita de todos los recortes de este tipo de flores de rosal de molde y de otro tipo de flor que hago en molde siempre me sobra una línea delgadita angosta que ya no me alcanza para más flores y ahorita no tantas pero en diciembre para el día de la virgen pues hago demasiadas docenas así que tengo varias bolsas de tiras de foamy que me salen mucho esas varitas y para no desperdiciarlo ya sea una flor muy chiquita pero en este caso yo lo uso la mayoría para corazones o varitas de lavanda y mira este es el resultado final espero te haya gustado vamos a ver vamos a ver